Estimadas amigas y amigos, una vez más con ustedes, aquí hay un Chorrojo Gamer comentando Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo acerca de una noticia que leí ayer en un foro de gente de PES El foro se llama Games Blames, Games Blames En este foro se denuncia que Konami no ha hecho caso realmente a lo que los aficionados le han solicitado No ha hecho caso al feedback y que lo único que va a presentar va a ser sencillamente un juego En el que es un copy, pega, recorta y colorea de la edición anterior y algún añadido procedente de la versión de móvil El juego es el PES Lite Entonces realmente no sé si eso va a ser así porque no hemos aún probado la demo Pero que no quepa la menor duda, que no quepa la menor duda que cuando el juego llegue a nuestras manos Más concretamente en la demo, pues yo personalmente y creo que deberéis hacerlo todos Voy a jugar muy a fondo el juego para comprobar si realmente los defectos que a mí me interesan Que estén corregidos para yo lanzarme a comprar el juego, lo estén Es decir, a mí no me importa sinceramente que el juego tenga unos menús que estén copiados a la versión del juego móvil A mí no me importa que los menús sean feísimos A mí no me importa que sea pérdida de distancia de la Champions No me importa que... En fin, no me importa lo que es la estética Me interesa la jugabilidad, eso es lo más importante No quiero decir yo que todo el mundo tenga que pensar igual Pero la jugabilidad, ¿no? Lo que siempre he comentado, ¿no? Lo de que en nivel de dificultad alto, siempre hablando de jugar contra la máquina Pues se puedan ver los fallitos clásicos que siempre hay Que aquí, aunque este juego que vamos a jugar aquí en la demo, no es el juego final Si es cierto que aún ya en la demo se puede ver unos ramarazos de esos fallos, ¿no? Y lo que quiero comprobar es si eso está solucionado Es decir, si los fallones aéreos no son ya de la máquina siempre Si... Eso, esa... Esos fallones aéreos tú puedes ganar alguno de vez en cuando Es decir, si el juego está más equilibrado a lo que se refiere a nivel de dificultad Cuando juegas contra la máquina, ¿no? En dificultad elevada, dificultad leyenda O estrella o destacado, recuerdo cuál es El nivel de dificultad máximo que tiene el juego, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental Es decir, que yo cuando coja el juego a los mandos Pues pueda ver que me divierto Porque con la dificultad está así... Esa jugabilidad que yo siempre he llamado jugabilidad PES Pues a veces... Y eso trae como consecuencia cuando ya he jugado unos cuantos partidos Pues... Ya no aguanto más eso Porque desespera mucho, ¿no? En ver cómo siempre la máquina tiene un punto de velocidad que tú no tienes Llega siempre a todos los balones divididos Los balones aéreos siempre los ganan a ellas Hay faltas que nunca te pitan Y se las pitan a la máquina siempre Y un sin fin de cosita que van haciendo Que luego, pues... No sea tan satisfactorio Es decir, no se esté... Perdón Simulando un partido auténtico Sino que sea, pues, una simulación condicionada por un handicap Ahora, otra cosa que por ejemplo Si vamos a mirar Pues ya que están diciendo Que ya no hay versión Para... La anterior generación Es decir, ya no hay versión para PS3 y Xbox 360 Vamos a comprobar verdaderamente ¿Veis? Ahí por ejemplo Chocamos como si fuera contra un muro, ¿no? Y eso que es el Colo-Colo Que no es De los equipos más potentes que todavía Para Devo, ¿no? Otra de las cosas que vamos a comprobar Como he dicho es Que si no hay versión Para la anterior generación Pues el poder comprobar Que realmente A nivel gráfico El jugaba un pequeño salto, ¿no? Porque ya que me dicen Que hay software El software en Lightest, ¿no? Que va a haber Ciclo día-noche dinámico Es decir No solamente que el partido Empieza de día Y acaba de noche Que eso es algo Que siempre hay gente Que lo pedía en los foros Yo recuerdo leer comentarios De que es lo que quería la gente Para PES Y decirle a la gente Bueno, porque quería eso, ¿no? Y bueno, que sí es cierto Que el clima dinámico Ya está Pero que también se quería El tema de la luminosidad, ¿no? De la luz Y entonces Eso sería importante Que estuviera, ¿no? Vamos a ver el centro Bueno, ahí es una buena jugada Porque el software en Lightest Como digo No solamente ya es que Empecemos de día Por ejemplo A cinco de la tarde En invierno Y a las siete Ya sea de noche, ¿no? Y se vea, ¿no? Que hay una luminosidad distinta En el terreno de juego Que eso lo han prometido No solamente eso Sino que Esa banda, por ejemplo Que vemos arriba Que es la sombra proyectada De la marquesina O de la grada Del estadio Sobre el terreno de juego Según la posición del sol Nos han dicho Que eso va a ir cambiando Porque evidentemente La realidad La sombra va cambiando Eso nos han dicho Que va a ser así Si ahora Estos señores Del foro Games Blains Nos dicen Que el clima dinámico Han engañado No creo que sea El clima dinámico Porque Anda, qué bonito ¿Habéis visto Qué cosa tan extraña? He intentado Pararme con R2 Pero eso es lo que pasa Es decir Como ya se ha cargado Una animación Para realizar una acción Pues hasta que no se acabe No se puede hacer Por ejemplo Eso ya En juegos como el FIFA 18 El NBA 2K 18 Tú puedes cortar La animación De la acción Que tengas Prefijada O que vaya a hacer El muñequito Que tú manejas Para darle Un mayor realismo Al asunto Eso requiere De nuevas animaciones De encadenar Las animaciones De otra forma Distinta Y desgraciadamente Pues aquí eso no está Yo no he podido pararme Ya iba Iba hacia la portería Y hacia la portería Y se ha marcado Un gol Estúpido Pero yo ahí No podía hacer nada Entonces Como digo El software light No solamente Que se vaya a ver El juego mejor Sino que Veamos Como la La sombra Arrojada De Del estadio Sobre el treno De juego Varía en función De la hora Y por lo tanto Evidentemente Según la posición Del sol En Gamesblains Nos dicen Lo que yo he podido leer Es que Que han engañado Con el clima dinámico No sé No sé si se refiere Realmente al clima dinámico Y se ha confundido Lo que está hablando Es de la luminosidad De que vaya cambiando Y que te empiezas Y que te empiezas de día Y sea de noche Al final del partido No sé si será eso Pero yo creo que debe ser eso Porque clima dinámico Sí que hay Porque pones nublado Con lluvia Y a medida que va jugando Pues empieza a llover Amaina Vuelve a llover Eso sí está Que no es nada Del otro mundo Pero bueno Sí es cierto Siento un poquito El gameplay Porque estoy hablando Y no puedo jugar Y hablar al mismo tiempo Me cuesta Estoy más concentrado En disertar Sobre esa opinión Entonces Como digo Me molesta mucho Pues que los cambios jugables No se hayan realizado Que volvemos a jugar Otra vez a lo mismo Solo que cambie La etiqueta Del nombre Y la portada Me molestaría mucho Que gráficamente El juego No sea lo bonito Que dicen Que van a hacer Que va a ser Porque bueno Aunque tenga soporte Para 4K El software El light Tiene que hacer Que el juego Sea distinto Para aquellos Que no tengamos Esas 4K También Digo yo Igual después Resulta que no Que solo se hace Hacer referencia A las 4K Así que como digo Todo eso será Una incógnita Hasta que Provemos la demo Pero conociendo A Konami Conociendo a Konami Que ya lleva Muchos años Haciéndolo Dudo mucho Que todo vaya a ser cierto Dudo mucho Que todo vaya a ser cierto Si es cierto Va a dar redundancia Que a nivel de licencia Pues sí Me enteran las nuevas ligas Que han dicho Esas 7 nuevas ligas Que van a venir Ya sabemos Que la liga Francesa y holandesa Ya vienen Pero Las otras 6 ligas Bueno son un buen añadido Pero claro Pierden el tema de la Champions Como ya hemos comentado Y siguen sin tener Y siguen sin tener Las ligas más potentes No sabemos realmente El efecto que eso va a tener Yo ya he dicho Que puede haber un efecto De stocks fuera En cuanto a tanto Bueno pues la gente Opine que El juego no merece la pena Porque Han perdido su buque insignia Que la Champions Y que cada vez está peor En el tema de licencia Después ya sabemos Que aparecerá un parche En Play 4 Y en PC En el que se podrá Actualizar entre comillas El videojuego No así en En Microsoft En Xbox Pero bueno Eso es lo que hay Por lo tanto Eso Todo lo que estamos hablando Lo comprobaremos realmente El día de salida del juego Veremos si realmente Se ha cumplido Las expectativas O no Yo estaré muy atento A lo que es La jugabilidad Para ver si los fallos Son Corregidos Es decir Si tengo sensaciones Distintas al mando Con respecto a lo que es PES 2018 Que como digo Lo dudo Lo dudo Porque yo sé Que la jugabilidad Va a ser Un copia-pega Recorte y colorea Lo único que va a traer Nuevo Y que va a generar Nuevas situaciones Pues serán Las nuevas animaciones Que ellos hayan realizado De los jugadores Y del portero Pues comprobaremos Que esas animaciones Realmente le den Validad al gameplay Que el portero Haya mejorado Que ya os digo Que este año En el año 2018 No está mal El portero Está bastante bien Pero vamos a ver Si realmente ha mejorado Y si esos fallitos Que estamos comentando Hoy en play Han cambiado Que como digo Dudo que eso haya cambiado Porque yo sé Que Konami Es muy de reutilizar De copiar Y de pegar Y entonces Dudo mucho Que eso haya cambiado Ahí es muy difícil Así que eso Lo miraré con lupa Así como que también Miraré con lupa El tema De gráficos Que me parece Muy interesante Ver que juego Ya ha evolucionado Gráficamente Miraré Las licencias De las ligas A ver que tal están Si traen los logos De las ligas Si realmente Los jugadores Vienen con caras No traen Caras genéricas Que es importante Ya que tiene La licencia Que aproveche La licencia Que ya vemos Que el juego Realmente Ha cambiado A mejor En muchos aspectos No sé por qué Hemos fallado Ese gol Y ya Es un juego Muy jugable Yo creo que este juego Sobre todo Lo que divierte Igual que el FIFA Es cuando juegas Contra alguien Que no sea la máquina Pero bueno Yo desgraciadamente Pues tengo que decir Que yo no juego online Y que no me ha gustado Lo online Porque la gente Es muy tramposa Me gustaría El multijugador local Si Si me gustaría Poder hacerlo Pero lo online No me llama la atención Por el trampeo Que hay de la gente Después también Este foro Games Blains En un foro De prensa especializada Pues hablaba Acerca de Del asunto De la poca inclusión De novedades De la liga máster Ya hemos comentado Ya hemos salido otro gol Ya hemos comentado Que sí Que solamente Incluir alguna mejora En los traspasos ¿No? Hacerlo un poco más realista Que haya Cláusulas Por renovación Y por portería cero Pues eso es una cosa Que no No tiene Excesiva Y repercusión ¿No? Es lo único Que la liga máster Traía Si no mal recuerdo Y aparte De esa Pretemporada International Cup Que ya el año pasado Nos prometieron Que iba a haber Partidos de pretemporada Y cuál fue mi sorpresa Cuando cogí el juego Y no había partidos de pretemporada Directamente ya Aparecía la temporada ¿No? Y bueno Pero si siempre ha aparecido Un partido dos amistosos De pretemporada Ya ni siquiera eso Eso lo habían eliminado Y la International Cup No aparecía No ha aparecido ¿No? En toda liga máster Que yo jugaba A mí no me ha aparecido O sea que Que realmente no hay partidos De pretemporada Como tal cual ¿No? Así que Desgraciadamente Cuando a mí Nos tiene acostumbrado A que de todo lo que Promete No lo lleva a la realidad Así que Como digo Yo estaré Súper atento Estoy deseando Que salga la demo El próximo 8 de agosto Que será El próximo Este martes No Martes de la semana que viene La demo de Pro La demo de Pro No La demo del Pro 2019 Sale El martes De la semana que viene Bueno Está El portero Estación El partido De su vida Estaremos Estaré Súper atento Comprobaré El paquete De animación De la vez que traiga Porque como yo he jugado Hasta la saciedad Partidos de PES Sé perfectamente Cuando vea algo Una animación nueva Alguna Circunstancia De juego Nueva Os podría decir Esto es nuevo Miraré Los gráficos Os diré Si son mejores Que estos O no Pero ya digo Que yo gráficamente Esto lo veo bien No me haría falta Realmente Más gráficos Bueno Se lo para Todo El chaval En el segundo tiempo Estamos ahí Dale que te pego Pero no conseguimos Perforar la meta rival Claro Entonces claro Ellos dirán Que el juego Tiene muy Lo tienen muy bien Hecho Para que van a tocarlo Pues si Porque hay que ir puliendo La jugabilidad Lo mismo digo De FIFA Si sabía coger la demo Y voy a ver Si gráficamente Ha mejorado un poquito Que no De eso no han dicho nada Voy a ver La dinámica nueva De tiro Voy a ver Las animaciones nuevas Que haya A ver si Eso se ve distinto Y voy a ver Si seguimos exactamente Con lo mismo gameplay Porque ya A lo mejor resulta Que yo este año Pues las cosas No están muy bien Muy bollantes Económicamente Y oye Gastarse el dinero En dos juegos nuevos De salida Que yo Eso no lo suelo hacer nunca Pues como que no lo voy a hacer ¿No? No lo sé Es que Yo ahora mismo No he dicho Que vaya a comprar PES 2019 Ni siquiera el FIFA Yo tengo que ver Si me merece la pena Porque para tener Lo mismo otra vez La verdad es que No sé Es que entre los dos juegos Te sumas con más de 100 euros Te metes en 110 115 120 euros Que es un dinero Que si es cierto Que no va a ser En el mismo mes Pero oye Que ya está bien Ya se cansa uno también De pasar por caja Y hacer el tonto El pase más fácil que había Va a ir a fallar Así que de FIFA También haré exactamente Lo mismo Estoy deseando Como digo Que salga primero La demo de PES Nos vamos a hinchar A jugar partido Y ya cuando yo ya Yo nada más Que coja el juego Al primer partido Segundo Tercero Ya sabré perfectamente Si el juego Trae los cambios Que dicen Que tienen que traer Ya los veremos Sobre todo Me refiero a la jugabilidad Y a lo que entra Projo En los gráficos Veremos evidentemente Los cambios rápidos Que eso se han visto Los cambios rápidos Ya se han visto Se han visto Que se hacen Con el panel táctil Eso me parece bien Pero bueno Ese por ejemplo Sería suficiente El decir Pues Tengo los cambios rápidos Ya eso es un añadido No Eso no es un añadido Para comprarse Luego Que tengan los cambios rápidos La verdad Por eso Por lo mismo añadir Sería por eso En la luminosidad Que vaya cambiando El ciclo día-noche Ese que estamos hablando Que el software Enlighten Pues mejore La iluminación Que el césped Se vea mejor que esto Que se ve muy liso Muy plano Una textura muy Muy plana Cosas de esas ¿No? Cosas que realmente Tenga alguna repercusión Otra cosa ¿No? Así que bueno amigos Vamos a grabar Hasta que se acabe el vídeo Y como digo Pues Espero que Que Konami no cometa El error de engañar A la gente Porque entonces Se cavaría su propia Su retumba Se cavaría su propia Tumba ¿No? Y la gente ya está Muy cansada de Konami Yo personalmente Estoy muy cansado de Konami Porque nunca Al cien por cien Lo que promete Lo lleva a cabo Más bien Un tanto por ciento Bastante pequeño Así que eso es lo que Os puedo decir Que ya hay gente Que está enfadada Supongo que eso vendrá A raíz de que han podido Jugar a la demo Y en la demo Pues no Yo de hecho En la demo He estado pendiente De un partido Que han subido Recientemente No suben partidos De uno Contra la máquina Siempre suben partidos En cooperativo Y yo quiero ver Cómo juega la máquina Y para ver eso Pues no se puede subir El cooperativo Y Buen gol Entonces Como digo Me he fijado En ese partido Que he visto De la máquina Pues si realmente La sombra que proyectaba El estadio Sobre el treo de juego En función de la hora Iba variando Y he podido comprobar Que todo el partido Por ejemplo Si estamos viendo este campo Pues se ve la sombra Exactamente igual Por lo tanto No ha cambiado Y hombre En una hora y media Dos horas Algo debería que haber cambiado Pues eso no está Con lo cual Puede ser que esa sea La crítica Que esta gente De GamesBlades Hacen En ese foro Al juego Y que viendo eso Pues ellos ya pueden Entender que el resto De cosas Pues como que no Y critican también Que los menús Son los de la versión Lite La versión lit La de móvil Yo no he tenido acceso A ella Pero si lo dicen Será cierto Vamos a entender Que será cierto Así que nada Todos esos extremos Los podemos comprobar El próximo día 8 de agosto Cuando tengamos una demo Iremos comprobando Bueno pues jugabilidad Las sombras El software de iluminación Todo eso Lo iremos viendo Las nuevas animaciones Cómo se comportan Los porteros No podemos ver Las licencias Porque realmente En la demo Eso no lo podemos ver Pero si todo Lo que estamos comentando Que no es poco Y ya veremos Si realmente El juego merece La pena comprarlo O no La física de balón Que dicen Que ha cambiado Eso es importante En fin Ya dimos Todos los datos De los cambios Que el juego Decían que iba a traer Y la física de balón Por supuesto Es algo muy importante Un pase Así que con La física de balón Haya cambiado Y que se vea El juego al primer toque Sea rápido Yo creo que solamente Con que la física de balón Cambie Metan unas cuantas animaciones Y se vea Que el juego al primer toque Ha variado Y que las órdenes Que tú le das al control Se muestran rápidamente En pantalla Ya tendríamos El juego bastante mejorado Ahora Si ya lo queremos todos Hombre Si te dicen Que van a hacer algo El tema de iluminación Estaría bien que lo hicieras Y no te engañaran No diga usted Que lo va a hacer Cuando no lo va a hacer Pero en fin Con lo que hemos comentado Yo estaría más que eso Yo me daría por satisfecho No es que tengamos Que siempre Conformarnos con las migajas Como es básicamente Lo que dicen los señores De ese foro Que seamos duros con ellos Para que se pongan las pilas Y de una vez por todas Presente un producto completo Pero eso Ya os digo que Que Konami Tiene su forma Y no lo va a hacer Porque La cabra siempre tira al monte Bueno Pues un abrazo amigos Estaremos Y amigas Estaremos aquí grabando Hasta que se acabe el vídeo Estas son las críticas Que la gente ya va realizando Un poquito Que no sabemos Si son con fundamento o no Yo solamente puedo decir Que el tema de luminosidad Pues he podido comprobar Que Que en un partido Que no se ha movido para nada No se ha movido la sombra arrojada Sobre el terreno del juego Siempre se ha mantenido igual Con lo cual eso me da Que realmente Eso no va a estar No va a estar implementado Esperemos que el resto Sí Que no es poco Como digo Muy bien Pues un abrazo Amigas y amigos Y nos vemos en próximos vídeos Grabo hasta Sigo grabando Hasta que se acabe el vídeo Hasta luego Altyazı M.K. Gracias por ver el video.